Este hombre angustiado cuyo hijo padece de graves problemas mentales busca la ayuda de las autoridades de salud para un traslado definitivo a San Camilo por su condición de alta agresividad. Asegura este adulto mayor que en varias ocasiones ha sido víctima de sus ataques de esquizofrenia. Se agrava su situación con los padecimientos de salud de su cónyuge, quien tiene una afectación en una de sus extremidades inferiores. La visita a Enlace Noticias de este padre angustiado es con el fin de llegar a los buenos corazones que le permitan de alguna manera sobrellevar sus agudos padecimientos con sus ayudas.